...el ataúd del PRI hacia el Auditorio Plutarco Elías Calles, cuyo escenario estaba adornado con banderas tricolores y símbolos del Partido Único, el partidote que gobernó México durante siete décadas seguidas. Las banderas del PRI y de México juntas eran como asumir el cinismo de haberse apropiado durante casi un siglo de los colores patrios. Ahí están juntas y a quién le importa ya. La utilería eran unos sillones, un podio y una tómbola de la que salían preguntas a modo. Era la pasarela de los posibles candidatos a la presidencia de la República por el PRI para 2024, que duró dos días, 17 y 18 pasados, y cuyos aspirantes fueron una expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, la misma que promovió la criminalización de las mujeres que abortaran durante su vigencia junto con Murillo Karam en 2007, la hija del asesinado presidente del PRI en 1994, Claudia Ruiz Maciú, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Enrique, el hijo del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el recién electo gobernador de Durango, Esteban Villegas, el actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, el secretario de Economía de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, el secretario de Hacienda de Cedillo, José Ángel Gurría. Esta mezcla entre los juniors de la élite gobernante, gobernadores en funciones y economistas del pasado neoliberal, fue la encargada de pasar el féretro del PRI para colocarse al filo de su tumba. No pude dejar de notar a las dos conductoras del espectáculo. Viviana Belsasso, hija de Guido Belsasso, un funcionario de la Secretaría de Salud de Vicente Fox, que fue inhabilitado durante 40 años por vender permisos de medicinas, y esposa del conductor de TV Azteca, Jorge Fernández Meléndez, y Mónica Garza, también de TV Azteca, hija del Meme Garza, dos veces diputado por Tamaulipas. El enterrador fue Alejandro Moreno Alito, quien habló de sí mismo, para variar, y trató de explicarse en público. Dijo, Unidos con la frente en alto, pisando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. Nunca pensamos atestiguar semejante destrucción de las instituciones y de todo. Pusimos un alto a la reforma eléctrica, votamos en contra de la militarización del país, le dimos certeza al marco jurídico. De la misma forma, seguiremos expresando nuestro rechazo a la reforma electoral que atente contra el INE. No a ninguna reforma que dañe a la democracia a nuestro país. PAN, PRD y MC serán bienvenidos en una alianza. Nosotros construimos este país. México está aún por conocer al mejor PRI de todos los tiempos. El PRI está preparado para regresar y gobernar en coalición. Así, Alito disfrazó sus vaivenes con el disfraz de una congruencia que va de romper la alianza con el PAN a proponer ahora una coalición de gobierno con todos. Adelantó lo que sería una constante en los discursos de los demás. La evocación de un PRI que supuestamente construyó el país, sobre todo porque no permitió que nadie más lo hiciera. Y al mismo tiempo, la coincidencia posible con Acción Nacional. El dogma neoliberal, monetarista y echeleganista. Las primeras exequias provinieron de Beatriz Paredes que declaró de entrada Soy aliancista. Luego pasó a ser un reclamo que durante siete décadas se le hizo a su propio partido y dijo No permitiremos un triunfo electoral ficticio. Queremos que el gobierno no meta las manos en los procesos electorales. Lo entendió tarde, pero algo es algo. Apoyada en un bastón, Paredes sorprendió por su audacia. Propuso que así como Acción Nacional tiene su sociedad civil, el PRI tiene también la suya y pasó a enumerar los sectores del partido. La CTM, la CNC y la CNOP. No solo los panistas sin partido se dicen sociedad civil. Ahora también lo son los sectores corporativos del charrismo sindical de los años 50. Bien bajado ese balón, senador. Luego, Paredes externó un presentimiento que la 4T quiere continuar en el gobierno. Ante semejante provocación al PRI no le queda más que aliarse con el PAN. Aseguró que habrá un nuevo maximato, es decir, la etapa cuando el fundador de su partido, el PRI, o sea Plutarco Elías Calles, que es como se llama el auditorio donde estaba, se alargó a través de tres presidentes débiles de 1928 a 1934. Ya la crítica más dura que le puede hacer el PRI al obradorismo es que hará lo mismo que ellos hicieron. Sin miedo al acertijo, Paredes dijo algo incomprensible. Dijo, no queremos que la sociedad sea la caricatura de la Reina del Sur. Si pensamos que la Reina del Sur es una novela, luego échate la novela, no sabemos cómo se vería en formato de caricatura. Luego simplemente exclamó, bienvenidos los aspiracionistas, como si se tratara de uno más de los sectores del PRI o de la sociedad civil de los panistas. Pero al final, entusiasmada por su propia exposición, creo que Beatriz Paredes dio en el clavo cuando dijo, lo que pasa es que entendí al revés el reloj y pensé que todavía me sobraba tiempo. Escribió el PRI de los últimos días, creyendo que el reloj va al revés, no han entendido que se han quedado fuera del tiempo. Guajardo, el exsecretario de Hacienda de Peña Nieto, mostró cierta fobia hacia los ancianos. Sostuvo que se le da más dinero a los adultos mayores que a los niños y que eso es no invertir en el futuro. Hubo un aplauso, pero no lo sobredimensionemos. El PRI siempre se ha aplaudido. Guajardo se hizo en grudo con sus propios argumentos. Primero aseguró que la educación era el único factor de movilidad social en México y luego, en una anécdota mediante la que quiso dejar en claro que él sí conoce gente pobre, aseguró que un egresado de la universidad no ganaba, dijo, ni 12 mil pesos al mes. ¿Es la educación el único factor de movilidad social o es un factor que te da 12 mil pesos al mes? Misterio. Luego abundó en verdad no hay oportunidades tan sólidas como esta. Nuestra oferta no puede ser el pasado porque el pasado es lo que nos trajo a donde hoy estamos. Nada que comentar. Luego criticó el programa de Andrés Manuel, Jóvenes Construyendo el Futuro, y aseguró, los jóvenes hacen como que trabajan, los empleadores hacen como que los contratan, y nadie sale del pozo donde siguen. Para terminar, usó una frase que podía ser sensata hace como media década. No es posible que México esté regresando a las energías fósiles. Ya Guajardo no se enteró que Alemania regresó al carbón y Francia a la leña. José Ángel Gurría no aportó más que su perspectiva íntima tras 15 años de estar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, cuando se desestimó a sí mismo. Dijo, fue una gran travesura dirigir a los países más ricos viniendo de México. Y se rió solo haciéndose chiquito. Enrique de la Madrid nos recordó dos cosas, una inolvidable y otra desconocida. La primera es que es hijo del presidente de la Madrid, el introductor del neoliberalismo a tierras mexicanas. Y la otra que fue candidato para la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México en 2003.